La Secretaría de Economía del Gobierno Estatal inauguró el evento Bebidas y Destilados de México 2017, en donde participan 130 empresas del país dedicadas a la producción de mezcal y cerveza artesanal. El evento se realiza en coordinación de ProMéxico, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Acerca, Zagarpa, y Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA. Teniendo como sede el Jardín Etnobotánico y Palenques de San Baltasar, Guelabía y Tlacolula, para que los asistentes conozcan el proceso de plantación y producción. Es un evento que hacemos de la mano con Acerca y con ProMéxico, y que es un evento a nivel internacional, donde cerca de 150 vendedores de todo el país, de más de 20 estados de la República, vienen a ofertar y a comercializar sus productos, y tenemos ahora una visita de 43 compradores de todo el mundo, gran alternativa para impulsar la comercialización, sobre todo cuando se hace en el escenario ojaqueño este gran evento de talla internacional, y nos da la posibilidad de lograr una buena presencia, una fortaleza, es para nosotros, para impulsar y seguir impulsando el mezcal. Jesús Rodríguez Socorro, titular de la C, señaló que este evento busca potencializar el desarrollo de la oferta exportable del sector industrial, ya que genera oportunidades de negocios internacionales, además de que los productores pueden consolidar acuerdos comerciales entre compradores, distribuidores, importadores y empresas de mezcal y cerveza, que les permitan aumentar el volumen de exportación y diversificar su mercado. Oaxaca estamos hablando de que participan cerca de 60 empresas, van a ser dos días, el día de hoy jueves y el viernes, y cerramos el día sábado, tres días de mesas de trabajo, de negociación, en donde la dinámica es acercar precisamente a los compradores con toda la oferta que tiene, no solamente Oaxaca, sino México, de bebidas y destilados. Estamos iniciando con el pie derecho, ayer estuvimos en un recorrido por los palenques también, para que vean los compradores que vienen de todo el mundo, porque Oaxaca es el productor número uno del mezcal, porque esta bebida tiene una gran presencia a nivel mundial, y sobre todo, todo lo que existe atrás del mezcal, la cultura, las tradiciones. Se estima reunir a 40 importadores y distribuidores de 21 países provenientes de cuatro continentes, Europa, Asia, Oceanía y África, en donde se pretende concretar por lo menos 1.200 citas de negocios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.